Sin identificar, permanece en la morgue de Aguachica el cadáver de un hombre asesinado a mal a la noche de este domingo. El asesinato ocurrió al interior de una tienda ubicada en el barrio La Pradera de la citada población del Cesar. Según las primeras versiones, la víctima estaba siendo perseguido por unos sujetos y al tratar de huir de ellos se escondió en una tienda hasta donde llegó un delincuente y le propinó varios disparos quedando muerto de manera instantánea. Los propietarios del establecimiento comercial quedaron atónitos al percatarse del infortunio y rápidamente alertaron a la policía. La patrulla del cuadrante hizo presencia en la zona y acordonaron el lugar para evitar que curiosos alteraran la escena del crimen. El fallecido no portaba documentos por lo que hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad. Las autoridades indagan los móviles del asesinato.